Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudieras hacerte ver que no hay otro querer mejor que tú para mí Si tal vez querías muy feliz, si tal vez me lo podrías decir Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme sería tuya Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual No lo hay, no lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Que ya no puedo más Pues, tal vez, el mundo aprenderá Con nuestro amor lo bello que es amar Y tal vez lo vuelva a repetir Pareja por pareja el mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual Te quiero tanto, 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 amor Que ya no puedo más Te quiero tanto, 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 tanto Por la blanda arena que lame el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de pena Buda llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarse arrullada En el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebre el alma Y le está llamando Y te vas hacia allá Como en sueños dormida Alfonsina Vestida De mar Cinco sirenitas Te llevarán Por caminos Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes Caballos marinos Harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara Y te vas a dejar Un poco más Un poco más Déjame que duerma No driza En paz Y si llama a él Y si llama a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina No vuelve Y si llama a él No le digas Nunca Que estoy Y que me He ido Te vas Alfonsina Con tu Soledad Que poemas nuevos Fuiste A buscar Una voz antigua De viento Y de sal Te requiebra el alma Y la está llamando Y te vas Hacia allá Como en sueños Dormida Alfonsina Vestida Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Solo Le pido Le pido a Dios Que la guerra No me sea indiferente Es un monstruo grande Pisa fuerte Toda la pobre inocencia De la gente Solo le pido a Dios Que lo injusto Que el dolor no me sea indiferente Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte No me encuentre Vacía y sola Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Solo le pido a Dios Que no me aofre de la otra mejilla Que el dolor no me sea indiferente Que el dolor no me sea indiferente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Solo le pido a Dios Si un caidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Ja, vamos a poder más que unos cuantos no me aofre de ser Por que? Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marcharse A vivir una cultura diferente Solo le pido adiós Que la guerra no me sea indiferente Es un hongo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un hongo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Y el cielo una carita de queso Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café En el campo, bailar un alto cerro de trigo y mafue Ganó la colina de arroz, grañalo Y continuó el arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hoja seca Vista mi cosecha y pisa alegre Siempre una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva café Y continuó el arado con tu querer Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafuey Bajar por la colina de arroz grañado Y continuó el arado con tu querer Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ojalá que llueva café Pa' que en la realidad no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que pilli y dalos canten este canto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños canten este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ay, ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Ya, la, 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 la Ojalá que llueva café en el campo Os daún destacaba Ah, cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad Y así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado Cada beso que se da, cada beso que se da, alguien lo abandonará Y así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza Y cada paso que se dio, cada paso que se dio, algo más nos alejó Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega Ah, cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad Oh, di qué nos ha pasado, cómo hemos olvidado aquella amistad Y así como siento ahora el hueco que has dejado, quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado Tantos sueños por cumplir, sueños por cumplir, alguno se ha de vivir Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega Ah, cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado Aquella amistad Oh, di qué nos ha pasado, cómo hemos olvidado aquella amistad Aquella amistad Aquella amistad Aquella amistad Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos y en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide esa voz Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno de difuntos de flores Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de miedo Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos y en todas las visiones En todos los segundos y en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de miedo Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos y en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural Un duelo salvaje advierte Yo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo Sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas Terribles En un extraño lugar Y en mis tonterías para Hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Deja de engañar Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Deja que pasemos Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Que pasemos Sin miedo Sin miedo Todavía quedan restos De humedad De humedad Sus olores llenan ya Mi soledad En la cama Su silueta se dibuja Cual promesa De llenar El breve espacio En que no está Todavía Todavía Yo no sé Si volverá Nadie sabe Al día siguiente Lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa Ni una pena No me pide nada A cambio De lo que da Suele ser Violento y tierno No habla de uniones eternas Más entrega Cual si hubiera Solo un día para amar No comparte No comparte una reunión Más le gusta la canción Que comprometa Su pensar Todavía no pregunté Te quedarás Te quedarás Temo mucho a la respuesta De un jamás Lo prefiero compartido Lo prefiero compartido Antes que vaciar Mi nido No es perfecto más Se acerca A lo que yo Yo simplemente Simplemente soñé Suele ser Violento y tierno No habla de un amor No habla de un amor eterno No habla de un amor eterno Más entrega Cual si hubiera Solo un día para amar No comparte No comparte una reunión Que esperas No es perfecto Soy Que no Los No Lo prefiero compartido Lo prefiero compartido Antes que vaciar mi nido No es perfecto más Se acerca a lo que yo simplemente soñé. Mil ojos mirando hacia mí, de los tuyos no puedo oír. Tu mirada me tiene encantada, si te dejo entrar, estaré equivocada. Otras manos lo han intentado, solo las tuyas me han encontrado. Ya no puedo esconder el querer sentirte al amanecer. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida, y no lo puedo evitar, puedo intentar, conservar el asombro hasta el final. Mil palabras ya he oído, solo las tuyas no han desvanecido. No puedo escapar de sus sonidos, estoy hipnotizada en un sueño continuo. Otros corazones no han tenido miedo, solo el tuyo es el que quiero. Yo haré todo para cuidar tu amor, quizás será una tontería, no tengo temor. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida, y no lo puedo evitar, puedo intentar, conservar el asombro hasta el final. Mil veces quise estar sola, vivir sin tu amor aunque sea una hora. Cada vez vuelve el llanto y regreso a ti, es que te quiero tanto. Mil pensamientos giran a mi alrededor, hacen que sienta paz interior. Pensar el porqué de esta situación, en tus besos encuentro la solución. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida, y no lo puedo evitar, puedo intentar, conservar el asombro hasta el final. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida, y no lo puedo evitar, puedo intentar, conservar el asombro hasta el final. Ella fue a nacer, en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los veintiséis, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos del amado, se les ve por el jardín. Él nació de pie, no fueron a parir entre algodón. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Él nació de pie, no fueron a parir entre algodón. Su padre pensó, que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo, y siendo niño le internó. Él nació de pie, no fueron a parir entre algodón. Pronto cumplirán los treinta y tres. Juntos del amado, se les ve por el jardín. Ey, solo pienso en ti. Solo pienso en ti En el comedor me sientan separados a comer Si se miran bien escorren mil hormigas por los pies Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón Solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti Mi voz puede volar, puede atravesar Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la pueda controlar Toma forma de canción Así es mi voz Que sale de mi corazón Y volará Sin yo querer Por los caminos más lejanos Por los sueños que soñé Será reflejo del amor De lo que me tocó vivir Será la música de fondo De lo mucho que sentí Oye, mi son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del conguero En los pies del bailador Yo viviré Ahí estaré Mientras pase una comparsa Con mi ruba cantaré Seré siempre lo que fui Con sentimiento para ti Yo viviré Yo viviré Y ahora vuelvo a recordar Aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando El cielo de la libertad Cuantos amigos que dejé Y cuantas lágrimas lloré Yo viviré Para volverlos a encontrar Y seguiré Con mi canción Bailando música caliente Como bailo yo Y cuando sueñe una guaracha Y cuando sueñe un guaguancó En la sangre de mi pueblo En su cuerpo estaré yo Y en mi son Mi viejo son Tiene la clave Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del conguero En los pies del bailador Yo viviré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi ruba cantaré Seré siempre lo que fui Con sentimiento para ti Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo viviré Oye Mi son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del conguero En los pies del bailador Yo viviré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi ruba cantaré Seré siempre lo que fui Con sentimiento para ti Yo viviré Yo viviré En esta vida lo que estoy haciendo Estoy sobreviviendo Estoy sobreviviendo Para que la gente Me siga oyendo Hoy necesito Que me abraces fuerte Sin palabras Sin excusas Solo abrazos Que no tengas prisa Que no me recuerdes Que solo somos La apariencia de este barro Hoy necesito Que me abraces fuerte Por encima de los miedos Y prejuicios Que alcances ya los huesos Y me despiertes lejos De esta torpe selva Fin de siglo Y no me preguntes ¿Qué es lo que pasa? Traigo heridas Y solo que preciso Notarte bien dentro Sentirme en casa Y saber que es muy cierto Que estoy contigo Que estoy contigo Y no me preguntes Y no me preguntes Y no me preguntes ¿Qué es lo que pasa? No traigo heridas Y solo que preciso Notarte bien dentro Sentirme en casa Y saber que es muy cierto Que estoy contigo Que estoy contigo Y no me preguntes Y no me preguntes Y no me preguntes ¿Qué es lo que pasa? No traigo heridas No traigo heridas Y solo que preciso Notarte bien dentro Sentirme en casa Y saber que es muy cierto Que estoy contigo Hoy necesito Que me abraces fuerte Por encima de los miedos Y prejuicios Que alcances ya los huesos Y me despiertes lejos De esta torpe selva Fin de siglo Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más Que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen Que los años son sabios Todavía se siente un dolor Porque todo el tiempo Que pasé junto a ti Dejo tejido su hilo Dentro de mí Y aprendí a quitarle el tiempo Los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumente más de tres kilos Con tus tantos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una fina instrucción Porque aún no sé Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Me enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar 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 Lo que es amar